Buenos días alumnos, ¿cómo están? Buenos días a todos. En este vídeo vamos a explicar el proceso flexográfico a través de una gráfica, pero antes vamos a recordar qué cosa es la flexografía. La flexografía es una técnica de impresión que utiliza una plancha flexible con relieve, es decir, que la zona impresora de la forma impresora están realzadas respecto a las zonas no impresoras. Eso lo habíamos visto en la clase anterior, en el vídeo anterior, no te olvides. La zona impresora es la parte donde está la imagen que se va a imprimir. La zona no impresora es la parte donde no está la imagen. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con el proceso flexográfico. Número uno, se graba la plancha en un material flexible y gomoso. La plancha llamada cliché o placa es generalmente de fotopolímero, es un material plástico flexible. ¿Ok? Número dos, esa plancha se engancha en el cilindro portaplancha. Acá podemos observar, lo que ven de color rojo es la plancha flexible, la plancha flexográfica. Y lo que ven de color azul es el cilindro. Ahí mira, se está enrollando la plancha flexográfica en el cilindro. Tres, se engancha el sustrato al sistema gracias al cilindro impresor. Cilindro impresor o contrapresión. Lo que ven de color gris viene a ser el sustrato, el material donde se va a imprimir, que puede ser plástico, cartón, etc. ¿Ok? Sustrato es material, plástico por ejemplo. Cuatro, una cámara cerrada proporciona la tinta al cilindro anilox. La rasqueta elimina el exceso. Acá podemos ver una bandeja con tinta amarilla. Este cilindro negro se llama anilox. Es el que recoge la tinta de esta bandeja. Y acá tenemos la rasqueta, que elimina el exceso de tinta. Eso lo habíamos visto también en el video anterior. Siguiente paso. El rodillo anilox entra en contacto con el cilindro porta plancha. Observen. El cilindro anilox, una vez entintado, entra en contacto con el cilindro porta plancha. Aquí está la plancha flexible, lo que ven de rojo. Esta plancha se entinta. Vamos por el siguiente paso. El cilindro porta plancha, acá vemos el cilindro porta plancha con la plancha flexible. Una vez entintada, entra en contacto directo. Por eso se le dice que es un sistema directo. ¿Por qué directo? Porque esta plancha roja entra en contacto directo con el sustrato, con el plástico, con el material. Por eso se dice que es un sistema directo. Ok, alumnos, directo. No se olviden. Pregunta del examen. ¿El sistema flexográfico es directo o indirecto? Es directo. Se repite el proceso para cada canal de color que requiera la impresión. Por ejemplo, si el diseño tiene dos colores, amarillo y, por ejemplo, diríamos amarillo y rojo, bueno, se tiene que repetir ese proceso dos veces, para el color amarillo y para el color rojo. Ok, alumnos, muy bien, gracias.